¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó al PRI? ¿Qué fue lo que tú viste? ¿Qué fue lo que no te gustó del PRI? ¿O también fuiste de los que al ver que Morena había arrasado, dijeron mejor ya me voy del PRI porque aquí no hay futuro? ¿Por qué te saliste? Pues mira, realmente ese no fue el motivo, realmente ese no fue el motivo porque, por ejemplo, a nosotros nos tocó la elección del 2017 en donde todos los indicadores decían que no íbamos a ganar la elección. Y nos tocó la elección del 2018 en donde todos los indicadores decían que no íbamos a ganar la elección. Y aún así nos mantuvimos fieles al discurso del partido, pero pues en este momento estamos viendo que le están dando apertura a algunos personajes que en mi caso yo no conocía y que ahorita son protagonistas de la vida política del PRI en Poza Rica. Y pues eso aunado a la poca confianza que la gente tiene en el partido, pues genera que también tenga pocas oportunidades la organización de generar cambios positivos para la ciudad. ¿A quién ves fuerte? ¿Al PAN, al PRD, al PRI, a Morena? ¿Cómo ves esta nueva elección con lo que está pasando en el caso de Poza Rica? Que bueno, mucha gente ha quedado pues muy molesta con esta administración municipal de Morena. ¿Cómo ves de aquí para adelante la gente? ¿Para dónde se va a cargar a los independientes, a los nuevos partidos, a los viejos partidos? ¿Qué crees que vaya a suceder? Mira, yo realmente lo que considero es que en Poza Rica está pasando un fenómeno muy parecido al que está pasando a nivel nacional. Estamos teniendo una pérdida de credibilidad en el gobierno, vamos a llamarlo así, en el gobierno municipal, en el ejecutivo municipal. Pero aunque este gobierno municipal pierde adeptos, no los gana la oposición. No los está ganando el PRI, no los está ganando el PAN, no los está ganando el PRD. Sí es cierto, hay un descontento generalizado hacia la gente del gobierno municipal, que en este entonces encabeza un militante de Morena. Pero realmente no se está viendo que esos errores o que esos detalles que han tenido como gobierno se vean capitalizados para la oposición. Entonces, a como yo veo las cosas, yo creo que pues, si hay una buena figura independiente que no se ve hasta este momento, o una figura que vaya por alguno de los partidos nuevos que no se ve en este momento, podría generar la diferencia. Pero a como veo las cosas, yo creo que el que tiene mayor posibilidad de ganar la elección de 2021, pues es el partido en el poder. Bueno, hemos visto ya algunos nombres, en este caso en el municipio de Poza Rica, hemos escuchado a Fernando Rémez, por ejemplo, hemos escuchado a Lalo Velázquez, el hijo del profesor Guadalupe Velázquez, hemos escuchado a quien más, a Bausa, también lo hemos escuchado, hemos escuchado a Raquel Bonilla, a quien más ves dentro de Poza Rica que pudiera contender en esta nueva elección. Pues mira, primero a los que mencionaste, y es bueno que se den estas figuras que no se habían dado antes en política, por ejemplo, el señor Rémez, que es una persona ampliamente conocida en toda la zona, pero que nunca se había animado tal cual a participar en política, y fue bueno. Y en el caso de Lalo, que tuve la oportunidad de conocer, que es una persona estudiada, es una persona, inclusive creo que doctorada, y pues qué bueno que se esté dando la oportunidad y la apertura para gente nueva, a lo mejor ya conocida, pero sí nueva, dentro de el hecho de querer competir por un puesto de elección popular, encabezar un proyecto, habían estado de lado, habían estado detrás, pero tal cual encabezar, nunca habían buscado esta posición, y pues bueno, yo creo que alguno de ellos podría ser, por ahí escuchaba también de mi amiga, de Saima Zamora, Saima también, también Lilia Crisfil, Lilia Crisfil también, Romel Esquinca, también o qué? Pues en algún momento, en algún momento, yo creo que, pues definitivamente sí, sí me gustaría mucho, el cariño que yo le tengo en la ciudad, es muy grande, a mí me ha tocado ver algo muy triste, que es que la mayoría de las personas de mi generación se han tenido que ir de Poza Rica, o sea, yo soy de los pocos aferrados que sigue aquí, que sigue buscando oportunidades y picando piedra en Poza Rica, y digo, yo no los juzgo, yo entiendo que no hay oportunidades para que ellos generen un buen nivel de vida, porque sí, definitivamente las cosas en la ciudad se han visto diezmadas desde hace bastante tiempo, con la desaceleración económica de la industria petrolera, etcétera, 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 y pues sí me gustaría, no digo que no, pero pues hay que esperar a que las condiciones se acomoden. Pero quién, Rommel, Rommel en su casa, en su cuarto, pensando, quién le gustaría que llegara, que te hablara, que sonara tu celular, y te dijeran, Rommel, ¿quieres participar con nosotros? ¿Quién te gustaría? ¿Redes Sociales Progresistas, el mismo PRI, el PAN, Morena? ¿Quién te gustaría que te hablara por teléfono y te dijera, participa con nosotros? Pues mira, la verdad, te soy sincero, ninguno de los partidos que están... Tradicionales. Tradicionales, ni de los partidos nuevos, porque realmente no conozco sus estatutos y su plataforma, puedo decir que me convencen, yo a lo mejor en dado momento creería en una candidatura independiente, y a mí lo que me gustaría, ahora sí que las llamadas que me gustaría recibir, o las llamadas que me gustaría que me recibieran, serían las de una planilla de personas valiosas para Poza Rica. Hay algo que siempre se da, y que a mí siempre me ha molestado, que las planillas de cualquier partido se dan por cuotas, el hijo de fulanito, el ahijado de fulanito. Compadrasgos. Y compadrasgos, este... ¿Cómo se llama este fenómeno de colocar a tu familia? Nepotismo. Nepotismo. Y realmente nunca hemos visto una planilla de gente verdaderamente valiosa. Siempre vemos más gente que va por cuota de los partidos, por representar cuotas internas de los partidos. O de sindicatos. Así es, que gente que verdaderamente se lo merezca. Yo puedo mencionar ahorita a algunas personas, puedo mencionar por ejemplo a la maestra Maricarmen Chávez, que es una chulada de persona, no sé, a la misma Saima, puedo mencionar al ingeniero Vadillo, que son personas que verdaderamente han... Vadillo estaba en el PAN, ¿no? Vadillo estuvo en el PAN, tengo entendido. En el PAN, sí, sí, sí. Y que estoy seguro de que generarían muchísimos cambios, o sea, igual a lo mejor no le gusta la política, pero por ejemplo, imagínate ver ahí a un doctor Alaniz o a alguien de ese nivel, sentado en uno de los puestos edilicios. Sabes que es gente que verdaderamente quiere a la ciudad. Dando propuestas, ¿no? Haciendo propuestas y sabiendo cómo se pudieran hacer. Así es, definitivo. Rommel, ¿qué hay para adelante entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a dedicar? ¿Vas a esperar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a moverte? ¿Vas a organizar alguna asociación civil? ¿Vas a reunirte con un grupo de jóvenes? ¿Vas a reunirte con algún grupo de gente para lo que viene? ¿No vas a hacer nada? ¿Qué vas a hacer? Bueno, definitivamente la decisión que tomé a renunciar al PRI no fue una decisión aislada. O sea, definitivamente hay un grupo de gente. No voy a hablar como hablan muchos líderes de Puerto Rico de mis dos mil gentes y mis cinco mil gentes en Colonia Polarita. Claro, claro. Pero hay un grupo de amigos que siempre me ha apoyado y en donde definitivamente yo sustento parte de mis decisiones. Y pues lo he platicado con ellos y ellos me dicen pues es momento de escuchar ofertas, es momento de escuchar a personas que tengan posibilidades de hacer un cambio para Poza Rica. Y pues bueno, en esa idea estamos. Hemos recibido varias invitaciones, estamos analizándolas y ya veremos en los siguientes meses cómo se va desarrollando todo este movimiento político en la ciudad y en la zona. Y a lo mejor decidimos sumarnos a algún partido tradicional, algún partido nuevo, a lo mejor no tanto creyendo en los ideales o estatutos, sino más bien en las personas que representen este partido. O sea, puede que a lo mejor yo no creo, y lo digo de manera personal, por ejemplo el PAN es un partido que tiene ideas un poquito más tradicionales en las que yo en lo personal no creo. Pero bueno, si el PAN tuviera un perfil idóneo, un perfil fresco, pues obviamente, y me hace la invitación, pues con gusto. O no sé, hay el partido Encuentro Social, que no sé si siga con vigencia, que también tiene una ideología bastante, voy a decir... Cristiana. Cristiana, sí, 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 cristiana, católica, evangelista. O sea, pues igual yo no comulgo con las ideas de este partido, pero si tuvieran una persona que pudiera generar cambios positivos para Poza Rica y me invitaran, yo con gusto participaría. Rommel, Rommel, en el caso de que tú fueras presidente municipal de Poza Rica, hubieras manejado la pandemia como la está manejando el gobierno municipal del ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo. Por supuesto, Poza Rica sigue incrementándose el número de contagios, el número de fallecimientos. El día de hoy despiden a la químico-farmacobióloga Patti López, ayer otro doctor. El día de hoy una doctora más pierde la vida por esta enfermedad, por el manejo de la pandemia en Poza Rica. ¿Tú qué hubieras hecho en este caso? Si tú fueras alcalde, ¿qué crees que se tendría que hacer en Poza Rica? Mira, primero mi pésame, porque son personas que conozco, en alguna oportunidad o en algún momento de mi vida fui derechohabiente de los servicios de Pemex y realmente tuve la oportunidad de toparme a estas personas que mencionas en los pasillos. Y desde aquí mi pésame para toda su familia, porque es gente que se fue luchando, luchando por combatir esta enfermedad. No se fue por ninguna otra irresponsabilidad o por haber salido, por no haber traído el cubrebocas. Fue gente que se fue luchando por la vida de los demás y pues mi pésame para ellos. En el otro tema que comentas, que es el hecho de cómo se ha manejado la pandemia en Poza Rica, yo veo un tema estructural más grande, más importante y que se ha dado en todas las administraciones. Yo creo que desde que existe Poza Rica y que tiene que empezar a cambiar desde ya y tiene que empezar a cambiar no a partir de la siguiente administración, sino en esta administración. Y es el tema de que somos una zona, de que Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Papantla se pueden concebir como Poza Rica y, perdón, como Veracruz y Boca del Río, que la gente a veces no sabe ni en qué lugar está. Una zona metropolitana. Una zona metropolitana se puede concebir como la zona metropolitana de Coatzacoalcos, se puede concebir como, por ejemplo, la zona metropolitana de la propia Ciudad de México, que no sabes en dónde ya diste el paso, ya estás en el Estado de México o dónde estás en la Ciudad de México. Y realmente yo creo que todos los presidentes municipales de esta zona, históricamente, no hablo únicamente de esta administración, no se han sentado a decir, tenemos que trabajar juntos. Te pongo un ejemplo, tenemos un batallón de infantería que, pues bueno, por falta de espacio tuvo que venir a Coatzintla, porque somos ciudades hermanas. Y tenemos un aeropuerto, Poza Rica, que no está en Poza Rica, y tenemos una central termoeléctrica en Poza Rica, que se llama Central Termoeléctrica Poza Rica, que no está en Poza Rica. Así hay muchísimas instalaciones, y si no empezamos a ver a estos municipios como una unidad de trabajo, si los alcaldes o los presidentes municipales no se ponen a trabajar en conjunto, no van a generar buenos resultados para sus gobernados, y es el caso que vemos en la pandemia, una desorganización total, una falta de coordinación entre municipios, que, pues últimamente he leído algunos comunicados que se publican en la página del gobierno de Poza Rica, en donde ahora sí que están tapando el pozo después del niño ahogado. Ya ahorita ya se están sentando a trabajar, pero tuvo que haber una molestia terrible hacia la sociedad, una falta de sensibilidad de prácticamente cerrar Poza Rica. O sea, sí podía entrar la gente, pero pagando doble o triple pasaje, cuando sabemos que la gente, mucha gente que vive en Huatintla, mucha gente que vive en Tahuatlán, trabaja en Poza Rica, inclusive si alguien se viene muriendo, pues los hospitales están en Poza Rica, o sea, no se puede cerrar Poza Rica, no podían hacer eso, y esa medida que se tomó y que tuvo muchas críticas, fue definitivamente generada por la falta de coordinación entre los municipios. O sea, que hubiera sido mejor regalar un cubrebocas a meter una multa, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, y ahí no juzgo, porque sí he visto que el ayuntamiento ha regalado este cubrebocas, sí he visto que los ha repartido, pero la verdad también no voy tanto en contra de las medidas de la multa, porque sí me ha tocado ver muchísima gente muy, muy, muy irresponsable. Así es. Muy irresponsable, y sí definitivamente el actuar del gobierno a mi criterio no ha sido el más adecuado, pero aunado a una falta de responsabilidad de los propios usuarios, sí se genera todo este problema. ¿Estás de acuerdo que estén funcionando ya los parquímetros? ¿Se te considera que sean una cuestión básica, indispensable? No, definitivamente no lo son, o sea, definitivamente, bueno, pensándolo de esta manera, si las actividades no fundamentales están detenidas, pues los parquímetros también deberían estar detenidos. Pues bueno, vamos a ver qué hace el ayuntamiento de Poza Rica. Claro. Rommel, algo más que nos quieras platicar, la verdad es que me agradó mucho que estuvieras el día de hoy con nosotros platicando este tema, vamos a ver qué viene el año que entra, pero algo más que quisieras dejarle a la gente. Pues yo primero decirle a todos que tengan la conciencia de lo que viene, más adelante, y si me lo permites también, me gustaría generar, ¿cómo puedo decirlo? Un cúmulo de información para que la gente sepa qué va a elegir el año que viene. Sí. Porque la gente se cierra en yo voy a votar por fulanito, por sultanito, por sultanito, por perenganita para presidente o presidenta municipal, y no ve lo importante y el peso que es el propio peso de sus planillas. Las 12 personas, 13 incluyendo al síndico, que van a llevar en su planilla para regidores y para síndico, es importantísimo. Eso denota si van a poder generar o van a poder seguir con su programa de trabajo. Muchas veces traen un muy buen trabajo, un muy buen programa de trabajo, pero como les están imponiendo gente que no cree en su programa de trabajo, no puede, o sea, y hemos visto como al propio presidente municipal actual, muchos regidores en muchas propuestas se le han volteado. Claro. Entonces, si creen en un proyecto, escárbenlo completo, chequen quiénes son las personas que lo conforman, y así créanme que vamos a tener un verdadero, porque no vamos a votar por un presidente municipal, vamos a tener un verdadero cabildo capaz en la ciudad de Poza Rica. Pues, Romer, muchas gracias, amigos, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, escuchando estos temas que ya viene la política en el estado de Veracruz, ya vienen los temas políticos en el municipio de Poza Rica, en toda la región, pues ya se empiezan a preparar, ya se empiezan a escuchar algunos nombres, por eso invitamos a Romer, porque ya estamos escuchando algunos nombres en el aire, y bueno, pues estamos tratando de encontrar esos nombres para empezar a platicar con ellos, ver cuáles son sus propuestas, cuáles son sus opiniones de cómo se está conformando la política, y bueno, pues agradecerles que se hayan conectado una vez más a este programa de la entrevista, y pues nosotros nos vemos el día, no, al rato, nos vemos al rato a las ocho y media en la Mesa Roja. Romer, muchas gracias. Muchas gracias, Toño, y muchas gracias al auditorio de Notimex PR. Gracias, gracias, amigos. Gracias, amigos.